El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Bueno, pues estamos hablando de kianza divina y en particular cómo oír de Dios. Padre, te damos gracias por la palabra hoy y yo oro que todo lo que debe salir de mí salga, que la gente lo entienda, lo retenga y estén preparados para ir a casa y hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando terminamos la sesión, estábamos hablando de cómo hallar la voluntad de Dios para su vida. Y eso parece ser algo grande para muchas personas. Cómo se supone que sepa lo que sea que Dios quiere que yo haga. Y usted sabe, yo recuerdo una muchacha que trabajaba para mí, tenía unos 50 años, muy atractiva, pero ella pues nunca se había casado y nunca realmente había salido con nadie. Y ella dijo que Dios le dijo, yo quiero que me sirvas con alegría. Sírveme con alegría. Así que quizás hay personas a quienes Dios desea estacionar a través del cuerpo de Cristo, que son esta clase de personas. Están ahí para levantar a otros y ser de ánimo y para dar un ejemplo de contentamiento. Y sabe, Dios nos usa en tantas formas diferentes. Y espero que ya haya superado el pensar que si usted no está en la plataforma en algún lugar, no está siendo usado por Dios. Porque honestamente, la mayoría del trabajo que debe ser hecho y es hecho en el mundo, es hecho de a uno por uno, por personas que están allá en sus trabajos, en el mundo del negocio, en la tienda. Y digo, estoy segura que todos necesitamos ayuda aquí hoy, pero la mayoría de las personas que están más desesperadas por ayuda de lo que ustedes están allá afuera, ni sabían que podían venir hoy. Y nos reunimos así para aprender y crecer, para poder después salir y ser los testigos que Cristo quiere que seamos para cambiar el mundo. Cada individuo cristiano es llamado al ministerio. Cada uno de ustedes es llamado. Es llamado al ministerio. Y todos tenemos el ministerio de intercesión. La Biblia dice, el cual es ser ese intermediario que ayuda a traer reconciliación entre los perdidos y Dios. Y todos tienen un ministerio. Es hallar la forma particular en que Dios quiere que manifieste ese ministerio. Y puede ser una cosa, pero lo más seguro es que serán varias cosas. Pero, enfatizo al decir que la única forma en que va a encontrar es si da el paso y lo haya. No tenga temor de probar cosas. No tomará mucho tiempo donde sabrá si es solo algo que usted puede hacer o si es la cosa que Dios quiere que usted haga. Y sabe, Pablo ministró por un tiempo antes que Dios dijera, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado a hacer. Y ellos ministraron por largo tiempo antes de que eso pasara, pero después Dios los apartó para algo especial. Y yo pienso que muchas veces estamos tan enfocados en que Dios nos aparte para esa cosa especial, que no recibimos el entrenamiento que necesitamos para eso, al hacer todas las otras cosas que Dios tal vez quiere que hagamos. Usted tal vez sirve en el ministerio de ayuda, tal vez, yo no sé, le pidan que limpie la iglesia. Puede que no sea algo que es muy atractivo o algo que usted siente que no tiene mucho valor, pero muchas veces en nuestras vidas Dios nos pasa por el fuego, creo que puedo decir, para examinar la actitud. Solo para ver, ¿estás dispuesto a hacer cualquier cosa que te pida o tiene que ser algo grande a fin de estar dispuesto a hacerlo? Y no, mire, le vuelvo a decir, no tenga temor a dar pasos de fe y descubrir algo, y no porque usted da el paso significa que le queda o que cometió un error al dar el paso. Solo quiere decir que está en el proceso de encontrar qué es lo que quiere que Dios haga. Yo mencioné que un gran hombre de Dios dijo que nunca, en todo su caminar con Dios, en ningún momento importante de su vida, Dios nunca le dijo exactamente lo que él quería que hiciera. Él dijo, Dios siempre trabajó conmigo, pero él me hizo salir y probar cosas nuevas y orar por cosas y hacer cosas. Y si usted enfatiza mucho lo sobrenatural de lo que significa ser guiado por el Espíritu Santo, muchas veces se le pasará lo que Dios realmente quiere que haga, porque muchas veces la forma en que Dios nos habla y trata con nosotros es mucho más normal de lo que uno pueda pensar. Así que vamos a partir de ese punto y seguir hablando de otras cosas acerca de cómo escuchar a Dios. Antes que nada, quiero decir que si no escucha a Dios en cosas pequeñas que Dios le pide, probablemente usted nunca le escuchará decirle algo grande. Amén. Usted probablemente ha escuchado algunas de estas historias, así que no me detendrían ellas mucho. Pero cuando Dios comenzó a llamarme al ministerio en los años 70, yo tenía ya tres hijos y ciertamente no estaba en una posición donde podía ir al colegio bíblico. Pero, aunque uno no pueda ir a una escuela para ser entrenado en el ministerio, usted puede siempre ir a la escuela del Espíritu Santo. Amén. Usted siempre puede pedirle a Dios que comience a entrenarle allí mismo donde está, en cualquier área que desempeñe. Bueno, yo era ama de casa y parte de ese tiempo aún trabajaba de tiempo completo, pero después de un periodo de tiempo, porque no había tiempo para estudiar, yo sentí que Dios quería que dejara el trabajo y pasara la mayor cantidad de tiempo estudiando la Biblia. Yo tenía un sueño en mi corazón, pero no había evidencia de que jamás sucedería. En muchas ocasiones quizás quiera hacer algo, pero si no toma el tiempo para poder prepararse, entonces nunca será lanzado a lo que Dios quiere que usted haga. Y para que yo dejara mi trabajo, íbamos a tener que tomar un gran paso de fe, porque nuestras cuentas eran 40 dólares más al mes de los ingresos que teníamos. Así que, en ese entonces aprendí cómo confiar en Dios por dinero. Y la mayoría de las cosas que él hizo por nosotros aparentemente eran pequeñas, pero fueron realmente en edificar a mi fe en Dios. Y tenía varias amistades, ¿verdad? Y hacíamos cosas como ir al mercado una vez por semana y cosas así, pero yo tenía un supermercado que estaba en la misma calle de mi casa y parecía ser que terminaba en el supermercado dos, tres veces a la semana. Y aunque suene muy único, Dios me enseñó las más profundas enseñanzas que he aprendido, que me han ayudado todos estos años de ministerio en el supermercado. Realmente, mire, les cuento esto porque quiero instarles a que estén pendientes de cómo Dios está tratando de enseñarles en asuntos cotidianos, ordinarios de cada día de su vida. Usted puede aprender asombrosas lecciones a medida que atraviesa su día normal. Y una de las primeras cosas que Dios comenzó a tratar en mí fue el regresar el carrito del supermercado al espacio que estaba marcado para los carritos. Y usted sabe, la mayoría de las personas no quieren hacer eso. Quieren dejarlo en medio del estacionamiento, aunque ruede golpeando otro carro. Y es asombroso ver cuán duro le damos al tratar de voltear las ruedas para que no ruede el carrito. Y tomaría menos tiempo ir a regresarlo donde va. Pero en vez de hacer eso, lo que sí hacemos es tratar de hacer que no se mueva y luego termina rodando y pegándole a otro carro. Y bueno, y es triste para mí decirlo, pero me tomó dos años llegar a ser plenamente obediente. Y es obvio que yo estaba muy lejos de ser material para un ministerio mundial. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Si no va a obedecer a Dios cuando le dice que haga algo como caminar en integridad o hacer algo con excelencia. Ya sabe, algo que todos hacemos porque sentimos que Dios trata con nosotros para que lo hagamos. Nos quedamos en hoteles y cada vez que salimos del cuarto apagamos las luces. Y es porque es algo que yo sentí que Dios puso en mi corazón. Y usted sabe, yo podría tener actitud de, ¿a mí qué? Yo pagué el cuarto, ellos tienen que pagar la cuenta. Pero vea, como trata a otras personas, es como sembrar una semilla. Que regresará usted en algún momento de su propia vida. Y yo no fui al colegio bíblico, pero estas son lecciones que Dios me enseñó a mí. Él me enseñaba cómo ser excelente. Él me enseñaba cómo ser honesta. Otra cosa que me enseñó en el supermercado fue que estábamos con el presupuesto apretado, 70 dólares cada dos semanas para comida. Y yo salía con mis cupones, calculadora, y me aseguraba que nada se pasara. Y uno tiene la tendencia cuando va al supermercado, especialmente si tiene hambre, de poner muchas cosas en su carrito. Y ya para cuando llega al último pasillo, se da cuenta que no puede pagarlo todo. Y tiene que rebuscar y decidir con qué quedarse o no quedarse. Y yo, al igual que muchos en esa época, yo sacaba lo que no quería y lo ponía en cualquier lado, donde fuera que estaba en la tienda. ¿Sabe? Por eso es que encuentra una cabeza de lechuga en el área de la limpieza, en el supermercado. Son las personas como yo era que hacen esas cosas. Y ya sabes, yo no quería ir hasta donde estaba la leche y los huevos. Que es totalmente hasta el final. Y tener que ir a los vegetales, ya sabes, para poner ahí una cabeza de lechuga. ¿Por qué? Porque yo era vaga y no quería hacerlo. Y no me importaba que alguien tuviera que ir a limpiar mi lío. Y esa fue otra cosa que Dios me enseñó. Me decía, no, regrésalo. O no, ¿dónde lo tomaste? Y sabe, Dios puede, Él puede molestar a uno. Él sabe cómo irritar a uno. Regrésalo, 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 regrésalo. Trata de ignorarlo y más bien continúa. Ve y regrésalo. Y otra cosa que aprendí en el supermercado fue a leer los detallitos en los cupones. Y recuerdo que a menudo tenían los pollos en especial, tres por un dólar o lo que fuera. Y hace muchos años que uno compraba tres pollos por un dólar. Pero, bueno, ya sabe, cuando uno, mire, cuando uno es cristiano, un cristiano serio, comienza a notar los detalles pequeños. Que uno aprendió a ignorar. Y yo nunca noté que estaba impreso límite tres por cliente. Bueno, yo no quería tres pollos. Yo quería llenar mi congelador de pollos. Así que me llevaba a mis hijos a la tienda conmigo. Y cada uno de ellos llevaba tres pollos en su carrito. Dave tenía tres, cada niño tenía sus tres. Yo tenía tres. Y todos teníamos cupones de descuento. Pero luego, el Espíritu Santo me dio convicción. Pero, ¿tengo que tener convicción por unos pollos? ¿Acaso no tengo cosas más serias en mi vida que unos pollos? Y Dios me recordaba de los límites del cupón. Bueno, pues, supe que tenía un problema cuando estaba en la fila un día para pagar mis pollos. Y pensé, no creo haberle dado a mi hija suficiente dinero para los impuestos. Y mi corazón latía con temor. Que el cajero se diera cuenta. Que lo que estaba haciendo era algo que no se suponía. Así que comencé a aprender, ¿verdad? Si siente que tiene que esconder algo, siente que como que está haciendo algo mal, significa que está mal. Y honestamente, ya había sido cristiana por largo tiempo, pero no sabía cosas como esa. Nadie me había enseñado ese tipo de cosas. Y recientemente, de hecho, un ministro conocido, que estaba en una conferencia donde yo enseñaba acerca de la excelencia, me dijo, yo nunca en mi vida había escuchado ese tipo de cosas. ¿Y cómo podemos ser adultos y no saber lo que la excelencia e integridad son? Pero muchas personas en el mundo no lo saben. Y por eso el mundo está en el lío en que está. Y hay otra cosa más que les diré que recuerdo que Dios me enseñó cuando estaba en la tienda de departamentos comprando. Vea cómo muchas personas tumban la ropa de los ganchos y la dejan de ir cada ahí en el piso. Y Dios comenzó a decirme que la recogiera. Y volviera a enganchar. Y yo pensé, bueno, ¿por qué tengo yo que recoger el lío de otro? Eso no tiene sentido. Pero entonces sentí que el Señor me dijo, bueno, ¿te gustaría que algún día alguien recogiera tus líos? Y ahora Dios ha provisto y lo ha hecho por años y años. Tengo toda la ayuda que yo necesito a fin de hacer lo que hago. Déjame decirle algo. A veces cuando uno o nosotros desobedecemos a Dios en algunas de estas cositas, no nos damos cuenta que estamos creando un problema para nosotros con que tendremos que lidiar luego. Y cuando Dios le pida que haga algo pequeño, tenga en mente que cualquier cosa que Dios diga, no hay nada pequeño en cuanto a eso. Y si Dios se molesta en decirle a usted eso, entonces significa que es grande y algo importante en su vida. Y usted debe de obedecer, obedecer como niño. Amén. Igual que a un niño pequeño. Y tal vez parezca tonto, pero obediencia de niño. Y pienso que nada nos une más a Dios en comunión cercana que ser un hijo de Dios dispuesto a hacer cosas aparentemente insignificantes solo porque usted cree que su Padre Celestial quiere que las haga. Y lo voy a repetir. Si no vamos a obedecer a Dios en cosas pequeñas, entonces probablemente no disfrutaremos de cosas grandes que nos gustaría hacer. ¿Qué tal si alguien le regresa demasiado cambio? ¿Usted lo devuelve o pensó, mire, Dios me bendice? Y fíjese, cualquiera que conoce la palabra de Dios sabe que eso es tonto. Y sabe más que cualquier otra cosa, es un examen para ver si es honesto. Amén. Yo compré un par de zapatos un día y también vi la bolsa que iba con ellos y quería comprar la bolsa y después decidí no comprar la bolsa. Cuando llegué a casa, el hombre accidentalmente había puesto la bolsa en mis cosas. Bueno, ya saben, de cierta forma es un poquito irritante cuando alguien más comete un error. Porque ahora yo tengo que pasar mi tiempo y gastar mi dinero de gasolina para corregirlo. Pero sabía que tenía que hacerlo. Así es como oímos de Dios. ¿Cuántas veces ya sabe lo que tiene que hacer? Usted no necesita una prédica de tres partes. Usted sabe en lo interior lo que tiene que hacer. Bueno, una de las formas principales que Dios nos habla es cuando sabemos que no hay necesidad de tratar de explicar cómo sabe, simplemente sabe. Usted ya sabe lo que debe o no debe hacer. Esto es lo que crea nuestra relación, nuestra relación personal con Dios, lo que la hace preciosa, excitante. Cuando camina con Él en su diario vivir ordinario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cuando camina con Él en su vida cotidiana y quiere con todo su corazón obedecerle y ser la clase de persona que Él quiere que sea, no se enfoque en tener un gran ministerio. Si usted es llamado a estar en algún gran ministerio donde viaja o estar en la plataforma en algún lugar o hacer algo grandísimo, es maravilloso, pero le digo que nunca podrá hacer eso si no comienza a hacer las cositas que le digo. Eso siempre será parte del entrenamiento porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Son las pequeñas zorras que dañan la viña. Les contaré otra cosa que causa muchos problemas y no le daré tanto, pero es una de las cosas que nos previene de oír a Dios correctamente y es tener una actitud negativa y de queja. Y les digo esto, creo que si alguna persona pudiera solo terminar un día entero sin quejarse, sin una queja, sería un milagro asombroso de Dios. Amén. Y estoy segura que es algo que ya Dios les ha hablado a ustedes y me incluyo. Cientas de veces en mi vida. No tienes que decir eso. ¿Nadie aquí? ¿Soy la única? Bueno, ya sabe. Solo uno se prepara a decir algo. A veces me doy cuenta que quiero decir algo y el único punto es llamar la atención hacia mí. Y sabe, a veces queremos decir una monería, algo inteligente, chistoso, pero es para atraer la atención hacia nosotros. Cuando usted comienza verdaderamente a ser honesto consigo mismo y a realmente analizar su motivación por qué hace las cosas, usted podrá madurar rápidamente. Y yo sé que he tenido muchas veces en mi vida cuando Dios simplemente dice, no tienes que decirlo. Ahora quisiera pararme aquí y decirles que siempre soy obediente y que siempre que me dice que no lo diga, no lo digo. Pero no soy tan buena aún. Gracias a Dios no estoy donde estaba, pero no estoy donde debo estar tampoco. Sin embargo, estoy feliz que aún estoy progresando. Todo esto es para ayudarnos a ser más obedientes. Y sabe, la Biblia dice, están quietos y sepan que yo soy Dios. Así que mucho de ese conocer es una clase de conocer diferente. No es conocimiento intelectual, es en el corazón. Una gran mujer misionera, y yo no reconocía su nombre ni lo había escrito, y no sé que la conocía y harán ustedes. Hizo grandes cosas en el campo misionero. Cuando se le preguntó cómo sabía qué hacer, me gustó su respuesta de niña. Ella dijo, oh, yo no sé, solo recibo direcciones ungidas. Y yo pensé, qué bueno. Ella solo, mire, Dios nos hablará a veces y solo nos dará una idea. Pero usted sabe que hay algo diferente en cuanto a eso. No es como una idea en la cabeza. Hay algo en eso que se siente muy especial. Yo estaba hablando con alguien durante el receso de cómo yo decido y sé lo que pienso que debo enseñar o predicar en cada reunión que hago. Y yo lo he hecho por mucho tiempo y muchas veces. Es que creo que acabo de tener un mes donde enseñé 13 diferentes mensajes en un solo mes. Bueno, ¿cómo es que ser lo que está bien para cada grupo? Yo busco mensajes que yo a veces he predicado hace años. Y a veces yo lo hago solo para ver si hay temas que puedan cuadrar. Y sabe, cuando está caminando con Dios y hace lo que Dios quiere, se siente bien, se siente cómodo. Sabe, a nadie le gusta ponerse ropa que no es cómoda. Nos gusta estar cómodos y a mí me gusta estar cómoda en mi relación con Dios. Y así, a veces usted tiene que probar varias cosas antes de llegar a algo que es cómodo. Y usted puede saber lo que Dios quiere que usted haga solo por decir, me siento cómodo con esto y he predicado series de mensajes durante un tiempo que pensé que eran los mejores mensajes, los mejores. Ahora, tal vez cuatro o cinco años después, los puedo buscar. Y yo pienso, ¿sabe qué? Los voy a predicar de nuevo. Eso sería buenísimo. Y comienzo a revisar mis notas y como que caen al piso dentro de mí. Y me interesan a mí. Entonces pienso, ¿por qué le interesarían a alguien más? Y después podría buscar esas notas dos meses después. Y entonces se sienten bien. Y cuando oímos a Dios, bueno, yo diría casi siempre que estamos oyendo a Dios, no viene de acá arriba, sino que viene de adentro de nosotros. Ahora, la guianza divina es la voluntad de Dios para sus hijos. Isaías 42, 16. Yo llevaré al ciego por un camino que no conocen. Yo los guiaré en sendas que ellos no conocen. Yo cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos y los lugares ásperos en llano. Estas cosas haré por ellos y no los dejaré abandonados ni desechos. Alguien necesita recibir esa palabra hoy mismo. Yo leí eso y es una gran escritura, pero es para alguien aquí hoy. Dios le guiará y puede sentirse como una persona ciega ahora mismo, no sabiendo a dónde ir. Pero Dios dice, yo llevaré al ciego por un camino que ellos no conocen. Ahora mismo. Yo los guiaré por sendas que ellos no conocen ahora mismo. Yo cambiaré las tinieblas que están experimentando en luz. Y yo haré que los lugares ásperos sean una senda recta y plana donde puedan caminar. Estas cosas haré por ellos y yo no los dejaré abandonados ni desechos. Vea que Dios no le abandonará. Una gran mayoría de oraciones son las que le piden a Dios que nos muestre qué hacer en una variedad de situaciones. Qué hacer con el futuro. Qué hacer con errores que cometimos en el pasado. Decisiones que tenemos que tomar. Cómo manejar y tratar con relaciones difíciles. Y Dios quiere dirigirnos y guiarnos. Isaías 30, 21 dice, tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo, este es el camino, anda por él. Sea que te voltees a la mano derecha o a la izquierda. Pero repito, yo no pienso que eso significa una voz audible. Va a estar detrás hablándole al oído todo el tiempo. Sino que pienso que si nos calmamos. Y pienso que estar más tranquilos es gran parte de oír a Dios. Y podemos decir, cálmate. Si tomamos las cosas con calma y tomamos más tiempo, pienso que será mucho mejor el poder escuchar a Dios. Yo he comenzado a tomar un poco más de tiempo al tomar decisiones. Soy la clase de persona que básicamente piensa que puede manejar cualquier cosa y terminarlo. Pero mi cuerpo está comenzando a dejarme saber que voy a tener que dejar un poco esa actitud. Si yo quiero durar por mucho tiempo más. Y alguien, otra persona en el ministerio me dijo esto hace mucho tiempo y me fue de gran ayuda a mí. Estaba hablando con ella de cómo saber a qué decir sí y a qué decirle que no. No, porque uno tiene más oportunidades eventualmente de las que puede aceptar. Y quizás no esté en el ministerio de tiempo completo como yo, pero trata con cosas similares todo el tiempo. No puede decirle sí a todo lo que los demás quieren que haga, porque de ser así se desbaratará totalmente. Así que ella dijo, he formado el hábito de pensar todo bien. Y ver qué tomará el que yo haga el trabajo. Miren, si yo voy a aceptar un compromiso de prédica, y ella de casualidad vivía en Australia, es un viaje largo venir hasta acá. Hay que empacar. Está el vuelo por aire, el llegar al hotel, el desempacar, el hacer las reuniones, la descompensación de viaje y volver a viajar de regreso. Realmente ayuda a uno el tomar buenas decisiones. Si uno disminuye el paso y confía en Dios, dé un repaso con Dios de lo que tomará de parte suya a cumplir la misión que está a punto de decirle que sí. Así que he hallado que practicar ciertas cosas recientemente realmente me han ayudado y solo en no tratar de tomar decisiones antes que tenga que tomarlas. Yo soy la persona que le gusta tener control. Quiero saber no solo lo que va a pasar hoy, sino mañana y la semana entrante y la semana después de esa y la semana después. Y así que ejerce mucha presión interna en uno. Y uno ya está tratando con tantas cosas que uno no necesita estar tratando con nada más en el interior de lo que ya tiene. Así que realmente me ayuda a mí al repasarlo. No siempre lo hago, pero hablamos de eso después. No necesito pensar de eso hoy. Y también cuando la gente pregunta si quiero hacer esto o si quiero lo otro. Preciso trataba de hacer unas citas la semana pasada y tenía dos o tres diferentes opciones. Y mi asistente estaba en el teléfono esperando que le diera una respuesta y dije, ¿sabes qué? Yo quiero pensar en esto un poquito. Y después vuelvo a llamar. Bueno, una de las cosas que decidí era que no quería hacerlo. Y con la otra cosa cambié la hora de la que iba a ir. Y a veces tenemos la brillante idea de que queremos hacer algo. Y de pronto es como si firmáramos un decreto, hiciéramos un compromiso con una cita. Y terminamos no siendo personas de integridad porque no lo cumplimos ni hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Así que... Y el oír de parte de Dios requerirá, y lo voy a volver a repetir, calmarnos y sacar un poquito más de tiempo para meditar en las cosas y pensarlas bien. ¿Están de acuerdo aquí? ¿Están de acuerdo aquí? Y oirás una palabra detrás de ti. Este es el camino, ande en él, sea que te vueltes a la derecha o cuando vueltes a la izquierda. Y todos querríamos los planos de nuestra vida entera. Nos gustaría saber todos los pasos. Pensamos que sí, pero realmente no. Porque si supiera todo con lo que va a tener que lidiar en su vida, mejor es que se dé por vencido ahora. Pero es interesante porque cuando las cosas llegan una a la vez, podemos recibir cualquier cosa. Con la ayuda de Dios. Así que esa es una de las razones por las que Dios retiene mucha información de uno. Porque Él nos ha creado para vivir un día a la vez. Y para tratar con una cosa a la vez. Así que... Usted tiene que aprender con Dios que Él no va a revelarle el próximo paso hasta que haga el paso que Él le ha dicho que haga. ¿Verdad? Algunos de ustedes quizás esperan ver lo que se supone que hagan en cuanto a algo, pero están congelados de temor sin hacer nada. Porque no pueden ver más allá del paso que sienten que Dios quiere que den. Pero quizás noten que el río Jordán no se dividió, sino hasta que Josué puso el pie. Y quizás las aguas no se van a partir para usted tampoco, a no ser que se arriesgue y meta el pie ahí. ¿Hay alguien conmigo aquí? Bueno, muy bien. Pero no nos gusta la idea de obtener información de Dios, que sea una cosa a la vez, porque esta es la forma en que Dios me ayudó a explicarlo. Miren, y todos lo captan así. Es como si tuviera esto y ya no le gusta esto que tiene. Pero por lo menos lo tiene. Usted no está feliz con eso, digamos que es su trabajo, o lo que sea. Ya no tiene vida para usted y usted siente que Dios quiere que lo suelte y que haga otra cosa. Pero usted no quiere hasta saber qué es lo otro. Así que usted se esfuerza. Y termina sintiéndose confundido y desgarrado, porque Dios siempre va a mantener esto nuevo acá lejos de usted hasta que suelte esta otra cosa. Y le muestra que confía en Él. Y digo, no tengo el tiempo hoy, pero le puedo decir tantas cosas. Historias del ministerio y cosas, cosas que asustan, que tuvimos que hacer. Y cómo Dios nos guió un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Les daré un ejemplo de cuando comenzamos el ministerio y fue en el sótano de la casa. Y teníamos, no sé, quizás ocho, diez empleados allá abajo antes de finalmente realizar que teníamos que salir de la casa. Así que alquilamos mil setecientos pies cuadrados de espacio para oficinas y sentíamos que, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con todo el espacio? Miren, se veía para nosotros como el espacio más grande del mundo. Rápidamente lo llenamos y luego alquilamos todo lo que era el complejo, todo lo que se pudo alquilar. Y ya supimos que era tiempo de comprar un edificio, construir un edificio, comprar propiedades, algo. Y casi compramos una iglesia que estaba cerrando. Y ya para cuando íbamos a firmar los papeles, Dave simplemente dijo un día, ¿saben qué? Yo no tengo paz en cuanto a esto. Hasta aquí fue todo lo que dijo. Yo no tengo paz en cuanto a esto. Así que yo dije, bueno, entonces no lo hacemos. Y casi después compramos otro edificio. Y era, ¿cuántos pies cuadrados era? ¿Ah? Treinta mil pies cuadrados. Y pensamos, bueno, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Con treinta mil pies cuadrados. Bueno, pusimos la cantidad que queríamos pagar y otra persona la ganó y no nosotros. Y una de las formas que oímos de Dios a veces es que Él cierra la puerta. ¿Verdad? Y no sea la clase de persona que se enoja porque no obtuvo lo que quería. Si Dios cierra la puerta, mejor es que le dé gracias por hacerlo porque significa que usted hubiera hecho algo que hubiera trabajado para otro, pero no para usted. Dios puede abrir puertas, pero Él también puede cerrarlas. Así que esa puerta se cerró. Pero no sabíamos qué hacer. Digo, realmente necesitábamos espacio. Mira, estábamos en televisión entonces, estábamos dándole trabajo a mucha gente. El ministerio triplicándose en tamaño con cosas en el pasillo, escritorios y no teníamos dónde ponerlo. Y cuando manejábamos a la oficina, llegábamos ahí y por alguna razón nunca habíamos visto este rótulo. Y yo lo había visto, pero no había prestado atención. Había un rótulito en el lado del camino y pasábamos por ahí y tenía una flecha que decía 55 acres para la venta. Bueno, un día le dije a Dave, me pregunto qué es eso. Y sabes, es interesante cómo Dios puede cegarle a algo si no es el tiempo correcto. Y Él puede abrir sus ojos cuando es el tiempo correcto. Así que subimos, vimos los 55 acres. Mira, esto sería, bueno, esto sería asombroso, pero quién sabe cuánto quieren. Y solo tenemos cierta cantidad de dinero ahorrado para esto. Así que encontramos a la señora que era dueña y alguien más había ofrecido la misma cantidad de dinero que sentíamos que podíamos ofrecer unos años antes de eso. Y ella no lo vendía. Pero Dios nos dio favor con ella y nos lo vendió por esa cantidad de dinero. Y ahí está nuestra propiedad hoy. ¿Y hay cuántos pies cuadrados? 150,000 pies cuadrados en el edificio de oficinas y 68,000 pies cuadrados en el centro de distribución. Así que los 30,000 pies cuadrados no hubieran durado mucho. Y Dios cerró esa puerta porque Él sabía más que nosotros de lo que iba a pasar en el futuro. Y si hubiéramos comprado la iglesia o ese edificio, hubiéramos estado en un lío. Pero Dios escondió la propiedad de nosotros, aunque le pasábamos por el lado cada día. No la veíamos. La escondió hasta que era el tiempo correcto para nosotros hacerlo. Así que, por favor, si está esperando alguna respuesta de Dios, no se frustre porque Dios no le contesta aún. Él quizás no llega temprano, pero no llegará tarde. ¿Verdad? Cuando el tiempo es correcto, y siempre que el diablo trate de desanimarle, abra la boca y diga, Dios me hablará en el tiempo correcto. Él no me dejará abandonado. Dios me va a mostrar qué hacer cuando tenga que hacerlo. Y usted sabe, yo especialmente me siento mal a veces por los jóvenes que salen de la secundaria o que salen de la universidad porque todo el mundo quiere preguntarle a esa persona, ¿qué vas a hacer con tu vida? Digo, por favor. Algunos tienen 50 años y no saben qué hacer con su vida. ¿Verdad? Aún están tratando de figurarlo. Y estamos molestando estos de 18 años, de 21, 22 años. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿No se imagina que se hartan de tratar de contestar esa pregunta? Digo, me imagino que está bien preguntar, pero si dicen, aún no sé, no les moleste por eso. Solo, ¿a qué le importa? Quizás pasan los primeros 10 años haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que últimamente harán, pero recibirá experiencia en cada lugar en que esté, que en última instancia será usado en su vida en algún lugar. Es que siempre vamos a prisa queriendo saberlo todo. Y no siempre tenemos que saber todo, todo el tiempo. ¿Verdad? La forma más común en que Dios nos habla es a través de su palabra. Y les contaré ahora mismo que si quiere aprender cómo escuchar de Dios, tenemos que conocer su palabra. Si no va a ser un estudiante de la palabra, va a ser engañado y se va a meter en un problema. La palabra de Dios se levantará en usted cuando está a punto de cometer errores. Cuando está listo de ir en dirección incorrecta, cuando está listo para hacerlo incorrecto. Cuando está tratando a alguien en una forma que no agrada a Dios, la palabra se levantará en usted. Así que tiene que hacer el compromiso de ser un estudiante de la palabra de Dios. Yo amaría ser capaz de ver que cada persona pase tiempo en la palabra cada día. Y aunque no sea mucho, mucho tiempo, que pase en algún tiempo en la palabra de Dios cada día. Y usted se asombrará de ver que ese tiempo que pasa para escuchar la palabra de Dios, si realmente comienza a pensarlo, mire, si aún tiene tiempo para escuchar un CD o algo, y aunque no esté en una situación donde puede escuchar cada palabra, aún si tiene que ir y escuchar eso y repetirlo una o dos veces, es mejor hacer eso que tener espacio en el cerebro vacío donde está sentado por ahí pensando en algo que no va a dar ningún fruto para usted. Ame la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia no son físicas, armas de carne y sangre. Nuestras armas son divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas o muros. Estamos destruyendo argumentos sofisticados y cada cosa orgullosa y exaltada que se levanta en contra del verdadero conocimiento de Dios, tomando cada propósito y pensamiento cautiva la obediencia a Jesucristo. En otras palabras, hay muchas voces en el mundo hoy, voces naturales y sobrenaturales que tratan de hablarnos, pero si conocemos la palabra de Dios y su verdad, reconoceremos las que están bien de acuerdo a la palabra y las que están mal de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo, si continúan en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la harán libres. Bueno, yo creo que una de las formas principales de oír de Dios, y sé que es un hecho para David y para mí, es a través de la sabiduría y sentido común. David y yo, y yo, mire, no lo digo jactándome, es un hecho, tenemos mucho sentido común. Y sabe, el sentido común puede ser más valioso que un montón de educación a veces. ¿Verdad? Porque hay tantas cosas que no hay que escuchar a Dios. Es sentido común, no debe gastar más dinero de lo que gana. Uno no sale a comprar un carro nuevo cuando realmente no puede hacer los pagos. Y eso le va a poner presión a usted. Bueno, ¿verdad? Antes que nada, Dios no presiona a tomar decisiones. Amén. Cuando alguien le presiona para que tome decisiones, mejor es que le diga, eso no es Dios. Por favor, tómese más tiempo. Y sabe, si va a comprar algo, especialmente algo que es caro, tómese un día. Aléjese del mostrador de las joyas. Aléjese de ese mostrador donde están los carros pulidos, brillando como que son la cosa más bella que ha visto. Tenga en mente cómo se va a ver después que esté lleno de los papeles del McDonald's, los vasos del Starbucks, y que tenga lodo adentro, y que las puertas estén rasguñadas por la gente que está tirando las puertas. Y luego pregúntese, si está así, ¿estaré dispuesto a pagar 700 dólares al mes por siete años? Para ser dueño. Amén. Por favor, buen sentido común hay aquí. Otra forma en que Dios nos habla muy claramente es a través de errores pasados. Y déjeme decirle algo, quizás usted cometió errores en su vida, pero hágase el favor y sáquele beneficio a ellos. No esté por ahí sintiendo pena propia o culpabilidad de que lo hizo. Proverbios 3.11 Mi hijo, no rechaces ni tomes a la ligera la disciplina del Señor. Aprende de tus errores y de la prueba que viene por su corrección a través de la disciplina. ¡Qué bueno está! Aprende de tus errores. Una cosa es de seguro que al cometer errores, si no aprende nada, aprendió a no hacer eso. Por eso a veces es sabio, si no sabe lo que se supone que haga con su vida o algo, que pruebe algunas cosas porque si algo no funciona, por lo menos sabe que no es eso. Pero ¿sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que superar el temor anormal de equivocarnos. Es que no podemos soportar pensar que podemos equivocarnos o que hay que decirle a alguien que estábamos mal. Y verdad, pasamos por ahí diciéndole a la gente, Dios dijo esto y lo otro. Y luego cuando es obvio que Dios no lo dijo, porque no funciona, entonces ponemos otro error tratando de cubrirlo con otra excusa y yo no sé por qué. No podemos decirle a la gente, ¿sabe qué? Yo pensé que era Dios, pero no era. Todo el mundo pasa por eso. Y estaríamos mejores si fuéramos honestos unos con otros por esas cosas. Aprendemos tanto de experiencias en la vida. Dios nos habla a través de nuestros pensamientos. Y yo amo esto. Y no significa que cada pensamiento es Dios, pero es más como un pensamiento ungido. Es algo que cabe. Es que siente que está bien, se siente bien. Proverbios 16, 3 dice, rueden sus obras sobre el Señor, encomienden y confíenlas enteramente en Él. Él hará que sus pensamientos estén de acuerdo con su voluntad. Y así sus planes se establecerán y tendrán éxito. ¿Verdad que está bueno? Así que a veces, yo espero que estén viendo que mucho de esto realmente no es una cosa sobrenatural como una nube. Oh, ese fue Dios. A veces Dios le hablará a través de una voz familiar. Cuando Dios estaba llamando a Samuel, Samuel seguía pensando que era el I que le llamaba. Porque esa era la voz que él estaba acostumbrado a oír a Dios de eso. Así que yo he tenido personas que me han dicho, estaba a punto de hacer esto y lo otro y escuché tu voz en mi cabeza diciendo, Ve, cuando usted escucha a alguien mucho, escucha a su pastor mucho, una de las formas que Dios le dirige es que quizás él vuelve a traer a su memoria que ellos le dijeron a usted de una vez u otra ese recordatorio, aquella cosa que ahora puede ser algo que le evite el problema. Así que no se sorprenda si siente que Dios le habla a través de una voz familiar, que está acostumbrada a ella. Ahora, Dios también puede hablarnos a través de nuestros deseos. No cada deseo que tenemos es un deseo de Dios. Si usted desea un helado de chocolate caliente cada noche, probablemente no sea de Dios. Si desea el cónyuge de otra persona, probablemente no sea de Dios. Amén. Si usted desea no guardar su palabra, definitivamente no es de Dios. Pero yo he descubierto que a veces si yo sigo queriendo hacer algo, y no es algo pecaminoso, es que yo sigo queriendo hacerlo. He encontrado muchas veces que así Dios me ha guiado. Él pone eso en mí, el querer hacer algo. Y hay escritura que apoya eso. Marcos 11, 24. Por tanto, yo les digo a ustedes, cualquier cosa que deseen, cuando oran, crean que las recibirán, y ustedes las tendrán. Salmo 37, 4. Deléitense en el Señor, y Él estará los deseos y las peticiones de su corazón. Y yo amo esta en Filipenses 2, 13. Pues no es, no es en sus fuerzas, sino es en Dios quien efectivamente opera en usted, ambos el querer y el hacer. O sea, el fortalecer, energizar y crear en usted el anhelo y la habilidad de cumplir su propósito. Así que Dios pone en nosotros el anhelo por aquello que Él quiere que hagamos. Y honestamente le digo que desde el día que Dios me llamó a enseñar, he tenido un deseo ardiente de hacerlo. Y es una de las formas en que sé de seguro que es de Dios, porque yo no puedo evitarlo. La gente me dice frecuentemente, y en los últimos 10 años pregunta, ¿te vas a jubilar? Y les digo, no, yo no. Yo, ¿qué haría si me jubilaran? Digo, mire, yo no sé qué haría conmigo misma. Mire, es que cuando tiene un llamado de Dios, es diferente que salir y buscar un trabajo. No es algo que usted... Mire, hay que hacer cambios a medida que pasa el tiempo. No hago tanto como hacía antes. Pero no tengo ningún deseo de hacer otra cosa sino a darle a Dios el resto de mi vida. Satanás cana más terreno en la vida del creyente a través de la falta del perdón que por cualquier otra cosa. Si pudiéramos lograr que toda una iglesia se lleve bien, no habría límites a lo que podría suceder porque la unción sería fuerte. Vean, matamos la unción con la discordia. Y yo sé que no predicamos mucho sobre la unción hoy en día, pero la necesitamos más que cualquier otra cosa. La unción de Dios es su presencia y poder en nuestras vidas. Y ustedes no tienen que ser predicadores para necesitar la unción. Yo creo que necesitan la unción para criar a sus hijos. ¿Se necesita la unción para ir a trabajar y trabajar en un lugar donde hay un montón de no creyentes? Digo, ¿quién no necesita la unción para vivir en el mundo de hoy en día? Y ya saben, la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve a él y dile su falta estando solo tú y él. Y algo que es muy importante que todos recordemos, y yo creo que nos hemos desviado un poco de esto, ya saben, es amar a la gente. Eso no significa que uno no le confronte el pecado. Digamos, por ejemplo, que tiene un amigo que chismosea todo el tiempo. Y ustedes tienen que o tener que hablar con él, o dejar de pasar tiempo con él. ¿No se convierte en un bote de basura para otros? Y no piense que eso no le afectará, porque cuando alguien le cuenta algo malo de alguien, incluso si no quiere creerlo, es hora que miren a esa persona diferentemente y que duden. Así que, la Biblia dice, hable la verdad en amor. Y no dice en ninguna parte que no debamos juzgar al pecado. No podemos juzgar a la gente porque no conocemos el corazón, pero estamos obligados a juzgar el pecado. Y eso es algo que hemos dejado de hacer. Bueno, quiero amarles y darles gracia. Especialmente, en estos últimos años, han habido muchas enseñanzas sobre la gracia y la gracia de Dios es asombrosa. Pero, otorgar gracia a personas no significa que uno no las confronta cuando están haciendo algo mal. Mire, la gente se ha vuelto loca. Miren, un hombre me dijo que tenía un amigo que estaba viviendo con su novia y él estaba en el proceso de obtener un divorcio, así que estaba casado. Así que está en adulterio y está viviendo con una mujer. Y él, y él le dice a este amigo, ¿por qué no ayunamos y oramos una vez al día por el fruto del Espíritu? ¿Qué bien cree que eso le hará? ¿Ayunar y orar una vez al día por el fruto del Espíritu mientras vive en pecado? Mire, en una situación así, uno tiene que decirle, oye, mira, yo te amo, pero mira, lo que haces está mal. Bueno, bendito Dios, solo quiero amarlos. Pues, si realmente queremos amar a otros, ¿saben por qué no les decimos nada? No queremos que se enojen con nosotros. Pero si realmente amamos a alguien, preferiríamos que se enojen con nosotros que verlos irse al infierno. ¿Verdad? Miren, si van a seguir mi enseñanza este año, mejor es que se preparen. Porque no hay tiempo para seguir diciéndole a todos cuán dulces son. Amén. Mire, yo siempre voy a animar a la gente, darles seguridad, decirles quienes son en Cristo. No estoy aquí para pegarle a la gente, pero mire, necesitamos predicación a la antigua. Necesitamos predicaciones de santidad y del temor del Señor. ¿Qué hemos hecho con esas cosas? Digo, ¿con qué frecuencia es que ustedes oyen cosas así? Mire, no nos gusta predicar en contra del pecado. Ya lo saben. Y creo que los predicadores van a tener que rendir cuentas a Dios. Tenemos una responsabilidad, así que, ¿saben? Prefiero que se enojen conmigo que pararme ante Dios y que me digan, no hiciste lo que te envié a hacer. Amén. Oh, quiero ver a la gente crecer y madurar. Honestamente, ese siempre ha sido el llamado de mi vida. Siempre ha sido desde el primer día. Miren, yo amo ver a la gente salvarse, pero no soy evangelista. Soy una maestra y yo tengo que hacerlo. Yo tengo que ejercerlo. Miren, sentí como si me pegaran una cachetada hace poco al entender que Jesús no quería ir a la cruz. Tres veces en el jardín de Getsemaní. Tres, no una. Él dijo, Padre, si hay algún modo de poder remover esta copa de mí, remuévela. pero si no, la beberé. Tu voluntad se ha hecho. ¡Uf! ¡Oh, sí! Miren, les digo que si cada persona salva estuviera realmente dispuesta a hacer la voluntad de Dios, sin importar lo que les costara, sin importar lo que tuvieran que sacrificar, les digo, todo el mundo ya sería salvo y estaríamos en el cielo. Miren, David en el Antiguo Testamento, tenía un trato diferente al nuestro. Es que, déjenme leerles lo que él oró por sus enemigos. Yo pienso, Dios, ¿qué pasó entre Malaquías y Mateo? Jesús llegó a la escena. Eso fue lo que pasó. También en el Antiguo Testamento, la gente no podía hacer lo que hacemos hoy, porque si hacían las cosas de hoy, caerían muertos. Les daría lepra o quién sabe. Como con Miriam y Aarón, que hablaron mal de Moisés, y a ella le dio lepra. Aquí una leprita. ¿Y qué hizo Moisés? Él no se enojó con ella, se posturó rostro en tierra y oró que Dios la sanara. Ella lo estaba tratando mal y él oró a Dios. No lo tomes en contra de ella, Dios. Así que vemos algunos hombres, mujeres, justos en el Antiguo Pacto. Pero oigan esto otro. Salmo 58, David está orando por sus enemigos. Rompe sus dientes, oh Dios, en sus bocas. Apenas estoy empezando. Rompe los colmillos de los leones jóvenes, Señor. Déjalos derretirse como agua que corre rápidamente. Cuando apunten sus flechas, que sean como si estuvieran sin cabeza o partidas. oigan, oigan esto, que sean como un caracol disolviéndose en su baba al pasar. O déjalo ser como una llaga purulenta que se consume. como el niño al que una mujer da luz prematuramente. Y vean en un lugar, en la Biblia dice, arranca al niño de su vientre y tíralo contra una roca. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego va al Nuevo Testamento y Dios dice, ámalos, perdónalos. A veces pienso, David, tú la tenías muy fácil. Y miren, David se desahogaba. Él le decía a Dios exactamente cómo se sentía. Romano 5, 8. Pero Dios muestra y claramente prueba su amor por nosotros, por el hecho de que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 12, 20 al 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Y al hacerlo, montonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Sí. Eso no es lo que significa. Los carbones encendidos son amor. Está en las notas al calce de la Biblia ampliada. Es amor. Cuando uno vierte ese tipo de amor ardiente sobre alguien, le lleva al arrepentimiento. Yo vi eso con mi padre. Él sabía que no merecía lo que hicimos por él. Eso finalmente lo quebrantó. Y amo esta escritura. Esta es una de mis escrituras de vida. Romanos 12, 21. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Oh, esa. Esa es la clave ahí mismo. Porque saben, en realidad, no son las personas las que lastiman, es el diablo. Culpamos la fuente equivocada. Amén. Es que tú, es que tú, 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 sí, lo hicieron. Fueron vasos que el enemigo usó, pero sigue siendo el diablo detrás de toda la maldad en el mundo. Y si vamos a hacer guerra, tiene que ser contra principados y potestades y la maldad en lugares altos. ¿Verdad? Efesios 6 nos enseña guerra espiritual que somos soldados en el ejército de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando imaginaciones. Está en Corintios, pero aquí en Efesios 6 le dice qué hacer cuando sus enemigos le persiguen. Ponte la coraza de justicia. Entienda quién es en Cristo. Soy un hijo de Dios, no voy a inclinarme ante esto. Ajustes el cinturón de la verdad. No dice póngase, sino ajustes el cinturón de la verdad. Cuando está siendo atacado, tiene que realmente aferrarse esa palabra y decir, voy a caminar por la palabra sin importar cuándo lo sea. Amén. Póngase el calzado de paz y manténgase en paz. Oh, eso enfurece al diablo cuando él no puede sacudirle. Lo más importante para mí es el amor. Es que es la forma más alta de guerra espiritual que alguien puede hacer. Yo oro que Dios los incomode. Oro así por ustedes. Dios, por favor, no los dejes hasta que sigan adelante y hagan lo que están oyendo hoy. Santiago dijo que ser un oidor y no hacedor es engañarse a uno mismo al razonar en contra de la verdad. Y no puede encontrar y yo no puedo hallar una razón para desobedecer a Dios en esto porque Jesús lo hizo por nosotros. Oh, pero duele tanto, pero duele también. Porque hay cosas que duelen bien. Uno dice, vaya, hice algo difícil, pero en el fondo sé que estoy obedeciendo a Dios. Uno ahí se acuesta en la cama esa noche y dice, me siento bien. Se va a sentir bien por dentro. Se siente bien obedecer a Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando alguien le hiere, mire, hay veces que no es justo, pero alguien lo lastima, una de las mejores cosas que puede hacer es hacer algo amable por ellos. Pues ve loco al diablo eso. ¿Sabía cuánto el diablo odia lo que yo estoy haciendo aquí hoy? Después de lo que él me hizo a mí cuando era una niña, ¿sabe cuánto él odia esto? Y lo feliz que eso me hace a mí. Y por favor, siempre oren por mí. Si la gente no orara por mí, no creo que sobreviviría. Porque el diablo no quiere que oigan este tipo de cosas. Él no quiere. Él no quiere que usted perdone a sus enemigos. porque así pone una atadura en su vida mientras sigue odiando a otros. Pero cuán maravilloso es sentirse limpio por dentro. Saber que está haciendo lo que Dios quiere que haga. Déjeme repetirlo, no tiene que sentir ganas de hacerlo correcto para hacerlo. Amén. Bueno, veamos un par de ejemplos aquí en Lucas 23, 34. Y Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo persiguió a los cristianos. Primero de Timoteo 1, 13 al 14. Aunque antes yo blasfemaba y perseguía y era vergonzosamente y escandalosamente e insultantemente agresivo hacia él, sin embargo, yo obtuve misericordia porque había actuado en ignorancia en incredulidad. Pablo dijo, yo recibí misericordia porque realmente no entendía lo que estaba haciendo. Miren, incluso la gente que crucificó a Jesús realmente pensaban que estaban haciendo lo correcto. Es que muchos de los soldados romanos simplemente eran soldados haciendo lo que se les ordenó. Y Pablo era muy religioso, tanto que era un fariseo de fariseos. Y ellos pensaban que Jesús era una persona salvaje que venía a predicar todo lo contrario. Ya saben que venía con un mensaje de amor y la costumbre era un ojo por ojo y un diente por un diente. Pero él decía, ya no más de eso. Esto es algo que muchos tienen que llevar a casa y hacerlo porque será muy difícil aferrarse al mal después de oír esto hoy. Primero va a ser ay y luego aleluya. Hoy duele pero luego dirán, ay, me alegra oír ese mensaje y Dios les dará la gracia para hacerlo. Voy a orar que Dios les dé la gracia para caminar en esto. No queremos ser oidores y no hacedores, queremos hacer lo que oímos. Y Pablo, Esteban, Hechos 7, 59 al 60, y mientras apedreaban a Esteban, él oraba, Señor Jesús, recibe y acepta y acoge mi espíritu. Y cayendo de rodillas, él clamó en voz alta, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, no lo cargues en su cuenta, y cuando él dijo esto, se durmió en la muerte. Él no iba a morir con rencor en su corazón. ¡Wow! Y Pablo, en su primer juicio, esto debió doler. Segunda de Timoteo 4, del 16 al 17, en mi primer juicio, nadie actuó en mi defensa, como mi abogado, ni tomó mi parte, ni siquiera estuvieron conmigo, sino que todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. ¡Qué gracia! Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Verdad? Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció para que, a través de mí, el Evangelio pudiera ser proclamado completamente y todos los gentiles pudieran oírlo. Así fui yo liberado de las fauces del león. Proverbios 24, del 17 al 18, no te regocijes cuando tu enemigo caiga. ¡Ja! Y que no se regocije tu corazón cuando tropiece o sea derribado, no sea que el Señor lo vea y le parezca mal a sus ojos y le desagrade y que aparte su ira de él para dirigirla hacia ti, quien ahora es el peor ofensor. Así que no solo tenemos que perdonarles, orar por ellos, bendecirlos y no maldecirlos, darles de comer, darles algo de beber, ayudarles si necesitan ayuda. Ahora, si reciben su merecido, ni siquiera podemos alegrarnos por ello. Porque si lo hacemos, Dios dice, eres peor que ellos. Es que al menos yo solía pensar que lo entendía. Bueno, recibiste tu merecido. ¿Verdad? No actúen como si no pensaran así. Te lo merecías, Dios te juzgó. Mire, Dios no le deja a uno nada. Pero déjeme decirle algo. No hay ninguna forma que ni siquiera se pueda hacer esto si no ha nacido de nuevo. Mire, no se puede. Tienen que tener a Dios por dentro para comenzar a poder hacer lo que Dios quiere que hagan. Y vea, hay muchas más personas aquí en esta segunda reunión que en la sesión anterior y probablemente 60 nacieron de nuevo en la primera sesión. Estoy estimando el número, pero a los predicadores les gusta estimar alto, así que estoy exagerando, quizás. Pero quiero decirles lo que significa ser salvo, nacer de nuevo. No solo significa recibir a Jesús, pero significa que va a rendir su vida a Él. no les hacemos justicia si solo les decimos vas a recibir a Jesús y le añade a su vida desordenada. Y sigue, el arrepentimiento es dar la vuelta e ir en una dirección diferente. Así que pueden sentirse mal por sus pecados sin arrepentirse. Vea, yo no quiero que solo se sienta mal por la forma en que ha vivido, quiero que se arrepienta. y le diga a Dios hoy, yo quiero ser un verdadero cristiano, vivir por ti. Estoy dispuesto a abandonar una vida de pecado. Si tú me ayudas, y eso no será todo de sopetón, no se preocupe, no le va a quitar sus juguetes el día número uno. Lo que amo del Espíritu Santo es que Él sabe cuándo quitarle algo. Él es paciente y Él toma su tiempo. Mire, yo llevo 45 años en esto y apenas ahora, apenas, sé que no puedo alegrarme cuando mi enemigo cae, así que... algunas cosas toman tiempo. Pero, ¿por qué no empezar hoy en ese camino hacia la voluntad de Dios? Así que, si está aquí hoy y dice, Joyce, estoy listo para rendir mi vida a Cristo. Y, sabe, puede haber muchas personas que han nacido de nuevo pero nunca han rendido su vida a Cristo, han estado dispuestos a tenerle a Él, sin que Él los tenga a ustedes. Ja. Mmm. Si está aquí hoy y nunca ha nacido de nuevo, o usted realmente... Mire, debe hacerlo. Ya ha tratado de vivir para Cristo por un tiempo y ha caído en pecado. Si quiere hacer esta oración conmigo y está en serio, póngase de pie ahora. De veras. En toda esta casa, póngase de pie. Hágalo. Es maravilloso. Continúe, póngase de pie. Y sigan de pie. Increíble. Hay un niñito aquí de pie de 10 años. Sigan. En todo el edificio. Muy bien. Ahora, están en serio. Ahora, oigan, no les voy a decir que no van a tener días difíciles, pero su peor día con Jesús será mejor que su mejor día sin Él. hoy se sentirán limpios por dentro. Cuando salgan, tendrán un nuevo comienzo. La misericordia de Dios es nueva cada día. Cada día tendrán un nuevo comienzo. Oremos juntos. Padre Dios, yo te amo. Jesús, yo creo en ti. Yo creo que moriste por mí. Tú tomaste mi castigo. Me arrepiento por mis pecados. Me arrepiento. Yo rindo mi vida a ti. Ven a vivir dentro de mí. Yo quiero nacer de nuevo. Quiero ser cristiano. Te recibo ahora por fe. Acéptame tal como estoy. Y hazme lo que quieras que sea. Yo creo que soy salvo. Que voy rumbo al cielo. Y voy a disfrutar el viaje. Todos, denle a Dios un gran aplauso.